Los niños son muy bonitos, ¿verdad? A ver si se lo vienes aquí en Jiménez. Claro, hasta que los sacas de su contexto. Que es lo que hemos hecho en la cámara oculta de hoy. Hemos cogido a un niño normal, no hemos hecho ningún efecto especial, solamente hemos cogido esos recuerdos de las películas de terror. Exacto, el recuerdo emocional. A una niña guapísima le hemos puesto un camisón, le hemos echado un poquito el pelo hacia adelante y le hemos soltado en un pasillo de un hotel. Nada más. Nada más. Nunca una cámara oculta fue tan fácil. Mirad lo que ha pasado. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? ¿Qué quiere tocar, eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar. ¡Increíble! ¡Increíble! La que da miedo es ella. El primero que sale corriendo es... Y vuelve. Tranquila, tranquila. Es una broma. Pero se va hacia ella. Sí, sí. Se va... Yo tengo la idea de que se va intentando que desaparezca el espíritu. O atacarla. Tú sabes que cuando tenemos miedo hacemos dos cosas básicamente, que es agredir o huir o paralizarnos. Pero eso es lo que hacemos. Entonces, el que se siente fuerte agrede y el que se siente débil... Atención, porque vamos a ver de nuevo el último momento, porque la que pilla un susto de miedo es la pobre chiquilla que da un salto hacia atrás. Sí, la niña se ha sueltado muchísimo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira. Yo creo que va por ella. Pobrecita. Pobrecita. Qué tremendo.